Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabías que la Capilla del Calvario fue creada, custodiada y remodelada por su cofradía llamada de nuestro Señor Jesucristo en su santo entierro del Calvario? Acompáñenme a ver. De la Capilla no tenemos certeza de cuándo fue iniciada, aunque se sabe que inició como una pequeña ermita. Sin embargo, de la cofradía es de la que tenemos un poco más de información. Fue creada en 1718, con 14 ordenanzas y 4 encomiendas. La cofradía funcionó inicialmente con 42 hombres y 26 mujeres. Esta cofradía era una cofradía mixta, de naturales y de españoles. Fue aprobada el 2 de abril de 1718, ante el Obispo de Puebla en aquel entonces, y autorizada por Fray Francisco García y el párroco de ese momento, José Blanco de la Vega. ¿Quieres seguir conociendo de los tesoros y secretos que esconde esta capilla? Síguenos para que no te pierdas cada detalle e información de la misma.